bueno ya estamos aquí buenos días mi gente linda buenos días a todos paulito como está amigos buenos días para todos donde quiera que nos vean les cuento que estoy súper peludo de veras el gran copete ya no me quise echar nada porque hoy en un descuidito que en la nueva me voy a me lo voy a quitar antes que manitas de sarahí diga mari le voy a mandar una ayuda para que le quiten el pelo a pablo ya se paseo en mí y el gusto de ella como ella manda manda ayudas para cuando hay algunos peludos para que les quiten el pelo y sería pena así que saluditos manitas de sarahí bendiciones para manitas de sarahí y a todas las hermanas allá en hoboque en new jersey dios les bendiga de hermanitas ahí que están en clamor por las diferentes necesidades al nivel mundial creo yo nivel mundial así que que dios me lo bendiga a todos pues ya andamos aquí con toda la actitud y amanecimos con suerte también porque no apareció el sol ahorita en la mañana y si buenos días amigos para todos y pues aquí nos encontramos muy contentos y pues me imagino que ya conocen donde estamos acá yo creo que ya y saben ayer que pase estaba viendo algo no hombre vi que había venta aquí había venta y era aquí y eso me alegró porque dije bueno pues le están dando vida nuevamente y creo que es doña eva la que estaba pase rápido porque veníamos tarde pero sí que habían personas aquí comprando y que alegría yo dije será que vino corina dije me asusté pero no fue alcance de ver que era una eva la que estaba aquí entonces muchas gracias a todos los que nos están ahí mirando estamos ahí empezando el nuevo día si alegres y contentos entonces que les digo yo como que al invierno se quiere venir y ya ha habido varios varios días que se pone así nublado pero no cae la lluvia todo el calorcito está que jaja pero ahorita amaneció fresco no amaneció así con calor dijo porque vamos ahorita que están a un ladito como entre unas dos horas tal vez ya ya empieza a salir el sol otra vez eso bueno espero que no salga el sol hoy como otros días porque ya que ha demasiado calor si está bien sabroso buenos días ay ya no te mire yo quiero saludarte el tío pobrecito bien quemado ha venido a veces de verdad tanto calor imagínese buenos días imagínese que todas las personas pues como les digo es lo lindo del verano ustedes y pues cuando tenemos invierno que mucho lodo mucha agua que aquí que allá y hoy que no ha caído pero ni una lluvia en todo lo que va el verano porque no llueve que queremos agua que mucho calor hasta la tierra se está quebrando bajando entonces nosotros somos bien arrevesados pero Dios hace su voluntad así como él quiere así se hacen las cosas y pues bueno en esta ocasión ahí quiero andate en mi cuaderno nene vamos a ahorrar usted tío poblito y hay personas que no 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 les gusta que llueva viste que yo fui a una tabaquilera un día y estaba bien verde el tabaco y le digo ah un aguacero calle bien dios me guarde que no llueva si no se me arruina todo el tabaco es cierto como lo que pasa que hay cultivos que son bien delicados si que no le pueden caer agua en el negro es el negro entonces por eso ellos dicen eso verdad pero pero cuando dios dice voy a mandar la lluvia quiera o no quiera uno incluso puedes tener tu maíz tendido allá afuera y no te dio tiempo se mojó pero es la voluntad de dios es cierto porque diosito lindo ahorita puede estar con un gran solazo pero él manda la lluvia y la bendición bien un ratito para otro ya si bueno quiero saludar acá en este vídeo a nuestra amiga rosa guerra muy bien bendiciones que dios la bendiga donde quiera que donde quiera que se encuentre esto pues para nosotros aquí es un gusto saludarla en este nuevo día en este en estos vídeos pues verdad que es una alegría poderla saludar y pues con esto estamos empezando acá el día mi guany buenos días mi guany buenos días aquí bien gracias a dios muy bien gracias a dios eso esta bueno y usted ya para el chance ya vamos a chance y vuelva dejarle destapar la ventaña ñaema así estaba viendo que había venta ayer si ayer comenzó ella a vender qué bueno me alegro ve que con lo que lo acabo de estar diciendo yo pase ahí y vi que habían bastantes personas ahí comprando y más de algunos me silbo me grito aquí pero yo iba cansado venía a mostrar buenos días tía giovanni que hay de venta hoy ayer comenzó vendiendo pues con papas está bueno Samuel buenos días pase adelante solo eso por el momento pero ya más adelante casi nosotros estamos invadiendo ya que tal tío buenos días está bueno yo ayer me alegre porque dije yo que bueno que que le den vida a esta a este local verdad y que le saquen provecho si y pues saben todavía lo que eso está muy bueno que quedó aquí afuera también vamos Samuel porque cualquiera mire que hay un mito ahí vea ah exacto ahí está con ella está cocinando la eva pero se la vamos a componer más tarde que era medio día que vengamos a almorzar ya y desde que hora se empieza la venta o va a empezar medio día para abajo ayer puso desde la mañana pero como la mayoría va a trabajar casi es muy poca gente la que pasa entonces ya ya nos dimos cuenta bien que después de medio día para abajo que la gente se me mata tal vez no es eso lo que pasa que nadie sabe que ya volvieron a abrir eso es lo que pasa porque un negocio de comida no tiene hora quien no le da hambre a toda hora mire ahorita tengo hambre ya si jajaja ahorita voy a seguir al niño a ver si que comer va a comer yo también vamos ahí traigo frijoles jajaja agar pero ese frijoles que trae es para darle a Paulito también también con nosotros no alcanza Paulito esta de dieta jajaja ven pero yo como frijoles no se lo negre a las tripas es la comida oficial de nosotros si quien no come frijoles no es guatemalteco en la casa puede haber pollo pero si no hay frijol si se fría el pollo tiene que ir acompañado con un poco de frijol si se hace arroz acompañado con un poco de frijol si hace una pacaya forrada un poquito de frijol a la paz si se hace panza entomatada un poquito miren todas las comidas llevan frijolitos es el condimento perfecto para todo pues digo que esos son los guatemaltecos hay frijolitos es como que hay de todo es como que hubiera frijol y no hay tortilla las personas dicen que comer mucha tortilla no es bueno porque sube el azúcar pero tal vez ya aquí en Guatemala ya somos inmunes a eso pues no es que seamos inmunes el problema es que también nosotros a veces no hacemos caso hasta que ya estamos llevándola si es cierto hasta entonces uno dice es cierto lo que me decían va pero muchas gracias a todas las personas que nos dejan ahí sus sus buenos comentarios sus buenos consejos va ahí nosotros si lo agarramos si no lo agarramos pues va a llegar el día que queramos o no tenemos que el que no llega el que no lleva consejo dice el refrán no llega 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 si no lo agarramos si no lo agarramos creo que ya van para afuera ya ya vamos si yo oí dos timbrazos del teléfono allá lo lejos pero como estaba en el baño no podía correr no yo me imaginé que tal vez ya está metido en el hoyo como me contó que están haciendo un pozo si hoy no tal vez ya está metido allá abajo ahorita se nos pegó la chamarra un poco hasta ahorita no vea que muchacho está esperando lo que pasa que hoy es lunes conozco al lunes muchacho ya va y esperamos le dije todo mon y café ahorita venimos a llegar hay que tomar café primero si puede para allá vamos ya nos quedaron la tarde nos quedamos como si tenemos que llevar algo donde estamos para no regresar exacto si porque el trabajo se queda y uno se muere uno se afana de que tengo que hacer por fuerza esto dice uno y a veces no alcanza el día dice uno va y algunas veces uno ni come por lograr llegar a las metas que uno se ha propuesto pero al final viene una gran enfermedad una gran una gran gastritis y ahí con el tiempo hasta úlcera y eso se vuelve un gran problema ya no se cura ahí se va a haber tiempo para ir con el doctor si ahí siquiera no quiera le va a decir al doctor bueno tiene que reposar unas dos semanas vaya fregando si es que poquito si es que no le hicimos un par de meses tanto y por no perder una hora o una media hora hasta hoy me amanecí pegado del ojo ve burba todo esto si voy a amanecir que quería abrir y capucho no podía abrirlo bien pegado y lo siento grueso que será así me pareció este ojo también oh no te da el calor cuando uno chilla mucho ahí está está por el pozo yo creo que es que me entró basura en el ojo conjuntivitis también eso es ah bien yo tiene colorado el ojo y algo chelosito si bien si bien siento que también pero tengo más no te da la pena